Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy te traigo una actualización que ya te debía y es la del proyecto PAN, que tanto es tantito. Aquí la verdad es que sí ya me pasé de lista porque la última actualización fue el 14 de abril. Te voy a dejar aquí el video como sugerido para que vayas y lo cheques. Te recuerdo que el proyecto PAN, que tanto es tantito, son seis productos al mismo tiempo porque cada categoría representa una cara del dado. Giramos el dado y dependiendo el número que nos salga, pues es el producto que vamos a ocupar. Así que vamos a empezar por el orden en el que me salió en el anterior video y es la paleta de rostro de Physicians Formula. Me había salido la categoría número 5, que era darle cinco usos a cada pan de la paleta. Aquí está. La verdad es que no se nota mucho. Es una paleta muy bonita, pero sinceramente como que me cuesta trabajo porque, pues no sé. Como que siento que es de esas paletas. A mí me encanta la fórmula así y la marca. Pero siento que estas paletas es como una de esas paletas que, no sé. No sé, porque este he visto en un video de Project PAN de una chica que se está terminando esta paleta de habla inglesa. No necesitas como que entender el idioma para ver las imágenes, ¿verdad? Y aquí abajito, mira, ya no queda iluminador, ya es como un polvo. Así. Sí. Entonces, este no le hallo mucho sentido, este casi no se ve. Entonces, bueno, le di cinco usos hace muchísimo, muchísimo tiempo, la verdad que sí. Pues ya. Me gusta la paleta y todo, pero, pues bueno, ni modo. El siguiente producto es la categoría 6 y me salió un mini. O un producto que esté a punto de terminar. De ahí viene el nombre, que tanto es tantito. Términatelo y es, yo elegí una sombra chocolate. Te va a estar apareciendo por aquí la imagen de cómo iba. Yo ya tenía pan en esta sombra. Tenía un pan bastante amplio. Así que no fue difícil terminármelo y menos desde tanto tiempo, ¿verdad? Fue mayo, junio, julio, agosto. O sea, esto me lo terminé hace bastante tiempo. Aquí está. Terminada esta, pues obviamente se va a mi recuento de productos terminados anuales. Pero este empaque definitivamente lo voy a conservar porque me va a servir. Todavía tengo otra de estas que después, yo creo que hasta el siguiente año, empezaré a trabajar con ella porque la otra está nueva. Cuando ésta entró al proyecto ya tenía un pan bastante considerable. Así que ahí va el primer terminado. El siguiente producto es el delineador de Italia Deluxe en glitter. Ese me tocó la cara del dado 2 y es darle 25 usos. Aquí está. No me lo terminé, obviamente. Ya estaba bastante seco. Aquí de hecho le había puesto una marquita aquí. Y ya me quedaban 25 usos. Lo que pasa que en una de esas que yo lo abrí, le quise quitar el retenedor porque ya estaba muy seco, muy muy seco. Me costaba mucho trabajo y ¡pum! En una de esas, pues lo rompí de aquí. ¿Se ve que lo rompí? Claro que le hice los 25 usos, por supuesto que sí. Pero no lo voy a contar como producto terminado porque... Todo lo demás, pues ya, le metí la espatulita que tengo, le saqué todo y todo lo demás lo puse aquí. Se ve bastante porque lo reviví con un... Un gelecito de Adara París que te lo enseñé en el video anterior de productos terminados. Te lo dejo como video sugerido. Y quedó en excelente estado. Mira, hasta quedó mejor. Y obviamente como le puse humedad, pues como que se... Como que se infló, se hidrató y está en excelente estado. Ya nada más es bien poquito, pero no lo quiero tirar porque me gusta un montón. Y funciona perfectamente. Mira, ahí está. Entonces sí cumplí los 25 usos, pero esto todavía se va a quedar aquí. Yo creo que lo voy a meter en una canasta mensual o algo. Lo dejé de usar para enseñártelo, pero pues eso me lo termino de volada. Así que también ahí, objetivo cumplido. Después vamos a... El siguiente producto es máscara de pestañas de Sison. Me tocó la cara número uno y son 15 usos. Aquí está. Esta pues no le puedo ver cuánto lleva, pero... Pues mira, ya no sale mucho. No, ya seguro la va a acabar. Este... Me funciona bien. Me gusta muchísimo. Definitivamente es de mis máscaras favoritas. Yo te la recomiendo. Búscala cuando venga de oferta. A veces viene hasta en 100 pesos. Y es buenísima. Así que le di evidentemente más de 15 usos. Este... Luego, el siguiente producto es la cara del dado número 6, que es un producto para terminar o que le quede poquito. Y yo había elegido este bálsamo. Te va a estar apareciendo por aquí la imagen de cómo estaba y pues me lo terminé. Ya sabes que yo siempre le doy por terminado los productos cuando llegan al ras. Porque a mí en lo particular me choca estarle metiendo la uña. No soy una persona muy fina, muy... O sea, me refiero a fina, delicada de tomar el producto con delicadeza, con higiene, con todo. Y me da como cosita que se me mete aquí entre las uñas. Entonces yo siempre dejo los productos así. Los doy por terminados y ya. Hasta donde llegaron. Así que este ya está terminado. Este me encanta. Este definitivamente... Cuando me termine los bálsamos que tengo, creo que nada más son dos, definitivamente lo voy a comprar. Porque aparte este tiene filtro de protección solar. Así que van dos productos terminados. El último producto, porque solo son seis, es el corrector BB... No, BFF de Amor Oz en el tono light. Este me costó o me tocaron la cara número uno y eran darles cinco usos. No, quince usos, perdón. Aquí está. Se los di. Obviamente estamos hablando que fue... Abril, mayo, junio, julio, agosto. Cinco meses. O sea... Ese no es mi producto favorito porque se me hace un producto súper espeso. Pero mira... De que definitivamente le agarré. En todo este tiempo lo ocupé. Ahora estoy pensando seriamente, ¿sabes? Mezclar este producto, pero hacer de a poquito. En un empaque así chiquitito para hacer como máximo dos o tres aplicaciones de este corrector con esta base. Porque tengo también otra base que me queda súper clara. Entonces quiero hacer mezcolanzas a ver si puedo. Porque lo estuve intentando con la Mary Kay que me queda muy clara y mezclarla con esto. Por supuesto que me funcionó. De hecho, quiero pensar que las... Mira, no sé. Es que la estaba viendo yo ayer bajo una lámpara y no se ve, pero puede ser que va hasta aquí. Ay, me emocionaría mucho si va hasta aquí. Pero quiero mezclar estas dos. Así que pues este ya cumplió su objetivo, pero definitivamente lo van a volver a ver en otro Project Pan porque te digo... Es que ni siquiera me lo quiero poner. Está bien espeso, mira. Pero así es. Y lo recomendaban mucho las chicas, pero obviamente... Mira, ya viste. Pero obviamente es un corrector de la vieja escuela, de esos correctores que parecen cemento. Incluso muchas chicas lo usan más que para corregir. Lo usan para... Primer de ojos. Para el párpado. Y pues no, a mí no me gusta. No me puedo poner algo tan pesado en las ojeras porque se me meten en mis líneas de expresión. Y pues esos fueron los seis productos que salen. Ahora, permíteme tantito porque voy por el dado para tirarlo y ver cuáles son los nuevos productos que vamos a incluir. Ya volví. Aquí está dado de una cara. Este no cuenta. Así que vamos a comenzar y vamos a tirar. Resultado 4. Aquí le voy a ir poniendo. Número 1. Me sale el 4. Producto número 2. Me sale la categoría 6. Producto número 3. Me sale la categoría 3. Ahorita les voy a explicar o les voy a recordar qué categoría corresponde a cada número. Producto número 4. Me sale la categoría 2. Producto número 5. Me sale la categoría 4. Y por último, producto número 6. Me sale la categoría 1. También les quiero aclarar que aquí está. El día de hoy es Ah, es que disculpen mi celular porque ya falla mucho. Pero aquí dice martes 10 de septiembre. Aquí está. Martes 10 de septiembre. Porque no sé qué día les voy a subir el video. Pero hoy pretendo hacer todas las actualizaciones de mis proyectos. Ya volví. Pasó bastante tiempo en lo que elegí los productos. Me tardé mucho porque sí está difícil. Sí está difícil. Ya nada más quedan tres meses prácticamente para terminar el año. Y pues ya se me están acabando los productos que me iba a terminar. Entonces, sí, sí se me complica un poquito. Pero pues vamos a darle porque eso es lo divertido de estos proyectos. Y el primer producto me tocó la cara número 4 y yo elegí esta sombra de la segunda colección de Rosy que es un producto para terminar. Este es en el tono Enz Fave. Espero estarlo pronunciando bien. Aquí ya me había hecho un swatch. La metí en mi canasta mensual de agosto. Mira, ahí se ve. Te podría decir no, ya me lo voy a terminar. Pero no. O sea, a mí se me hace que también se me está secando. No quiero que me pase. Todavía se siente de muy buena consistencia. En agosto la usé escasamente tres usos nada más le dije. Tres usos durante todo agosto y no quiero que se me seque porque yo casi siento que si la sigo abandonando eso va a pasar. Y me gustaría terminarme la pues para disfrutarla un poquito. Así que eso es lo que voy a ocupar como producto número 1. El siguiente producto me tocó la cara 6 que es un producto mini o que tenga poquito que tanto es tantito termínatelo y pues yo elegí este que es el gloss de Pink Up. Este pues no tiene tono. Ya le queda bien poquito. Aquí lo puedes ver. Mira. ¿Ya viste? De hecho si yo ay si yo le hago así pues ya le queda bien bien poquito y lo quiero terminar porque pues como que siento que ya no huele tan a dulce todavía huele pero siento que ya no como que su vida ya es muy corta así que me lo voy a terminar. Mira. Le queda bien bien poquito. Así que no me va a costar trabajo seguramente esto me lo termino en este mes. Si me lo pongo todos los días me lo termino este mes. El producto número 3 es un producto para tocar fondo. Híjole aquí fue donde me tardé me tardé porque no tengo un producto compacto que esté trabajando en él como que fuera fácil de tocar pan. Entonces recurrí a mi Sea Palette esta Sea Palette me gusta muchísimo fue un regalo y aparte es de lluvias miren mi primer producto de lluvias y voy a elegir esta esto yo lo tengo catalogado como rubor no recuerdo si realmente es un rubor o es una mezcolanza de sombras pero yo lo tengo catalogado como rubor está bonito suavecito como a mí me gusta y pues vamos a tocarle fondo está represionado con alcohol así que me imagino que no va a ser difícil tocar fondo porque aparte no crean que está lleno hasta el tope o sea la capita está como muy delgadita así que este producto vamos a tocarle fondo el producto número 4 me tocó la cara 2 y significa un producto al cual le vamos a dar 25 usos y yo elegí la máscara de pestañas en tono azul lo mismo no creo terminarme todas mis máscaras de pestañas para finalizar el año pero las quiero estar usando todas para darles uso porque nunca había tenido en mi vida tantas máscaras de pestañas abiertas y ahora que lo tengo pues les quiero dar uso a todas para que no se me seque ninguna y ahí vamos porque tengo esta que está nuevecita pero estas se las voy a enseñar en un video de productos nuevos entonces a esta le vamos a dar 25 usos el producto número 5 es la categoría 4 y es un producto para terminar híjole no encontré nada de maquillaje te voy a ser sincera no encontré nada de maquillaje así que tuve que meter esta crema que es una crema facial despigmentante de Stan Home va hasta aquí esta rayita no le hagas caso va hasta aquí abajo esta solamente la ocupo de noche y pues a ver porque no casi no la uso la verdad no es grasosa tiene una buena consistencia está espesita pero pues no la uso entonces la quiero incluir en mi rutina mira tiene una buena consistencia y pues a ver si funciona claro que siempre que uses este tipo de cremas te recuerdo que en la mañana te tienes que lavar muy bien el rostro pero muy bien ponerte toda tu rutina facial y sobre todo ponerte filtro solar porque si no te va a salir más caro el caldo que las albóndigas y se te va a manchar la cara más feo de lo que ya la tienes así que ojo con ese tipo de productos el último producto es la categoría número 1 y son 15 usos y voy a meter esta BB Flawless de Unique ¿por qué? porque no puedo ver cuánta tiene ya la quise ver en un foco pero esto está muy oscuro muy grueso y no logro ver cuánto tiene pero yo siento que tiene poquita y como me faltan tres meses digo bueno pues si le doy cinco usos durante cada mes siento que está bien siento que no interviene en la otra que tengo en el proyecto The Span y puede ser puede ser no lo sé que me la llegue a terminar no corro prisa pero sería genial terminarme otra base dentro de mis terminados del 2024 así que pues estos son los seis nuevos productos que se unen a este proyecto yo aquí tengo ya todas mis anotaciones y espero traerte este video pronto cuando yo creo que cuando cumple el objetivo de estas dos o de este yo creo que a este le tocó pan de volada pero bueno ahorita ya estamos a diez y te recuerdo que yo el proyecto lo uso del primero al quince o sea que al menos ahorita en septiembre ya nada más me quedan al mucho cinco usos yo me despido te mando muchos besos un abrazo grande 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 y estoy muy feliz de verte de nuevo aquí déjame un bonito comentario y gracias si lo viste de principio a fin me despido y bye bye